hola buenas noches bienvenidas a mi canal mi nombre es erika trejo a todas las que son nuevas que acaban de llegar espero que se queden que le den like al vídeo si les gusta la belleza las modas las compras el maquillaje todo así que hermosas les pido que se queden en esta ocasión les tengo un pequeño maquillaje que es un es un versus este desmaquillante bifásico para rostro y ojos de no 3 contra esta leche desmaquillante de avena de color ton veamos si los dos cumplen lo que prometen este de no 3 dice el desmaquillante bifásico ayuda a limpiar profundamente tu piel removiendo el maquillaje y las impurezas dejando tu piel tersa y suave dice agitar hasta conseguir una homogeneidad colocar una pequeña cantidad sobre un algodón y flotar suavemente sobre el rostro y contorno de ojos para remover completamente el maquillaje y medio contradictorio porque dice evitar el contacto con los ojos me imagino con el área interna del ojo puede ser y de este lado dice la de color ton y leche desmaquillante de avena dice proporciona una limpieza profunda eliminando las impurezas de la piel así mismo su extracto natural de avena proporciona una nutrición hidratación profunda regenerando la piel dejándola suave y sin maltratar el rostro modo de empleo aplicar sobre un algodón para retirar el maquillaje así que pues vamos a probar las dos de este lado voy a usar el de note y de este otro voy a usar el de color ton así que empecemos chicas a ver quién gana la batalla a ver quién cumple lo que promete este tiene un costo de 25 pesos aproximadamente en la bodega horrera de éste la verdad ignoro el costo ya que me lo gané en un sorteo que hicieron que hizo en su canal esa vez mirna el canal estará dice y el vídeo lo tengo ahí en mi canal bueno aquí en mi canal tengo el vídeo de los premios que me gané de color ton con el sorteo de ella fue el primer sorteo al que me inscribí para participar y gané perdón como una pequeña distracción así que probemos dice agite y vamos a agarrarte y vamos a retirar el maquillaje de toda esta parte veamos qué tal funciona de las cejas de los ojos qué tal funciona la mitad de la nariz y la mitad bien de todo el rostro pueden ver pueden ver o sea si ven lo que yo vean esta mitad ya no está maquillada disculpen mis imperfecciones mis líneas de expresión todo y así quedó el algodón que usé para esta de enote y ahora vamos a usar la de color en lo que resta del rostro y veamos qué tan buen desmaquillante es ya que tengo entendido que la marca de color ton tiene muy poco tiempo en el mercado y para que lo puedan encontrar este más bien para que cuando lo encuentren y lo vean pues ustedes ya más o menos se den una idea de cómo funciona ahora vamos con ya aplique aquí si pueden ver está todo humedecido de aquí es leche desmaquillante de avena huele muy rico y veamos qué tal funciona el de enote pues me dejó la cara brillosa es lo que veo medio brillosa la cara pero me desmaquillo muy bien ahora vamos a ver este mis cejas esto va a estar reñido vamos a aplicar otro un poco ups perdón ahora sí lo que sigue a ver retiramos bien y pues veamos qué tal funciona también yo mi vida así que ahora sí ya veamos ay me arde mi ojo ahora sí pueden ver de este lado ya me desmaquillé todo por completo vean todo 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 no me quedó nada de maquillaje nada de maquillaje nada de maquillaje nada de maquillaje de enote pues si promete si cumple lo que promete si desmaquilla bien por eso llevo ya un rato usando lo fácil como un año muy bien y la leche desmaquillante pues también no me dejó nada de maquillaje me quitó muy bien lo que es el del ojo vean el del ojo la cara perdonen mis imperfecciones pero vean que nadie es perfecto y pues la diferencia de la el de notre al de la leche desmaquillante es que la leche desmaquillante no me dejó tan brillosa la cara como el de notre pero se siente muy bien no lo siento así que digas ay qué grasoso este sí se siente como que más lisa y no grasosa la cara y de este lado si la siento un poco grasosita pues ustedes díganme qué les pareció comenten si les gustó este video les pido que le den like que se suscriban a mi canal que activen las notificaciones que compartan el video sería de muchísima ayuda y este coméntenme si ya han usado este desmaquillante de notre y la leche desmaquillante igual si ya la han probado o no o con cuál se desmaquillan ustedes déjenme todos sus comentarios qué les pareció si les gustó o no y las veo en otro próximo video hermosas que estén muy bien besos bye